Antes de lo ajeno hacen de las suyas al interior de parques industriales, tal es el caso del parque industrial Ramos Arispe, allá en el vecino municipio. Aprovechando que algunas empresas extranjeras, pues inauguraron otras instalaciones en otras ubicaciones aquí en la región sureste, pues ingresan a las naves industriales abandonadas para también saquear cuanto puedan y sacar provecho de esto debido a esta inseguridad. Los vigilantes y las compañías aseguradoras de otras empresas que siguen operando en este lugar, pues piden también mayor vigilancia antes de que las empresas que todavía están operando, pues se vean afectadas. La empresa canadiense Matkor Matsu inauguró sus nuevas instalaciones en el parque industrial Amistad Aeropuerto en junio de 2019. El antiguo complejo, ubicado en los cruces de las calles Industria Automotriz e Industria Metal Mecánica en el Parque Industrial Ramos Arispe, quedó en el abandono y al acecho de los ladrones. De acuerdo con vigilantes de las diferentes empresas que se ubican dentro del parque industrial, desde la inhabilitación del edificio, los amantes de lo ajeno lo han comenzado a desmantelar día y noche en busca de cableado eléctrico, fierro o material que pudiera ser vendido por kilo. Los ladrones industriales encontraron en este punto una minita de oro, según señalaron los trabajadores de la seguridad privada en las empresas, quienes agregaron que ya se han sorprendido a varias personas robando. Son detenidas por la policía municipal, pero al paso de las horas vuelven a soltar a estos maleantes. El descontento de los denunciantes radica principalmente en que los malhechores se han adueñado de las instalaciones, por lo que temen que en cualquier momento puedan cometer algún acto delictivo en contra de las otras empresas que aún mantienen sus operaciones. Prueba del abandono y del saqueo en el que se encuentra el complejo es el deterioro de las jardineras, la falta de ventanas y la presencia de orines en botes de plástico, lo cual también produce olores desagradables en el ambiente, por lo que esperan el apoyo de las fuerzas de seguridad pública en la zona a fin de erradicar estas prácticas en el parque. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.